Bienvenidos al episodio final de Zombies en Afganistán, pero primero que nada quiero aclarar una cosa, este no es el final de la historia, tan solo de esta serie. Después de este episodio continuaremos la trilogía con Apocalipsis, dejando así el orden cronológico con Chernobyl, Zombies en Afganistán y Apocalipsis, la cual estrenará muy pronto. Quiero recordaros que me podéis ayudar siguiéndome en Instagram. Allí os estoy subiendo siempre avances, imágenes, vídeos, votaciones y novedades importantes sobre el canal. En la sección de historias fijadas tenéis una llamada a estrenos. Allí voy subiendo avances junto a un porcentaje del progreso del siguiente episodio hasta que esté listo para subir a YouTube. De hecho, después de este vídeo subiré las primeras imágenes de Apocalipsis. Ah, y una cosita más. Antes de empezar quiero agradecer y presentar al patrocinador del final de esta serie, Raid Shadow Legends, la experiencia más envolvente que encontrarás en un smartphone. Comparable con los juegos más grandes de consola y PC, y la mejor parte es que es totalmente gratis. Raid tiene todas las características que esperarías de un nuevo juego RPG. Tales como un fantástico argumento, increíbles gráficos en 3D, luchas contra jefes gigantes, batallas de PvP y más de 400 campeones para coleccionar y modificar. Y yo ya hablando desde mi experiencia, nunca esperé tener este rendimiento de un juego de móvil. Y es que mirad tan solo esto. Estos son uno de los cuantos campeones que tengo desbloqueados. Entre mis favoritos el rompejaulas, ya el nivel 12. Mi arquera orco, Bloodfeeder, por aquí mi marquesa y por último mi querido Galek. Tengo otros cuantos pero estos son los que más uso hasta conseguir desbloquear héroes más poderosos. La verdad es que vais a alucinar un poco con el índice. Mirad todas estas facciones. Tenemos a los hidalgos, engendros y no muertos. Bueno esos son unos cuantos ejemplos. Como he dicho antes hay más de 400 así que os invito a que los veáis todos vosotros mismos. Nada más os digo que casi 10 millones de jugadores en todo el mundo y han descargado el juego en tan solo 6 meses. Echa un vistazo a los sorprendentes gráficos y detalles de esos campeones. Y en Raid tienes la capacidad de personalizar y elegir los artefactos y diseñar una construcción única para cada uno de ellos. Lo que me encanta de este juego es que todos pueden encontrar algo por sí mismos. Algunos eligen coleccionar personajes y otros están locos por la historia profunda y los gráficos increíbles. Entre ellos yo que solo me queda una fase para terminar la campaña. Lo que más me gusta es la lucha contra otros jugadores en vivo. Y en estos días me enfrentaré a los valientes que se atrevan a retarme. Personalmente creo que el juego es increíble. Pero si no confías en mi palabra, el juego tiene más de 300.000 comentarios. Raid tiene una puntuación casi perfecta en Play Store. El juego está creciendo súper rápido y la nueva función de guerra de facción es muy esperada, ya está disponible. Y hay un nuevo e increíble programa de recompensas de acceso diario. Con solo meterte al juego obtienes una nueva recompensa diaria de login durante los primeros 90 días en el juego. Por cierto, puedes encontrarme en el juego como aguacatex. Y si eres suficientemente rápido también puedes unirte a mi clan. Entonces, ¿a qué esperas? Ve a la descripción del vídeo, haz clic en enlaces especiales y obtendrás 50.000 de plata y un campeón épico gratuito como parte del programa Recompensas de Jugador Nuevo para comenzar tu viaje. Buena suerte y te veré allí. En el episodio anterior, Rusia asaltó París de una forma implacable. Al ver que Kozlov estaba en medio de esta gran batalla, se vieron en la desesperada de usar todo lo que tenían. Pero ni de esta forma consiguieron capturar a Kozlov. Aprovechando la distracción, este junto al Navy Sil, la agente de la CIA y un militar francés consiguieron escapar camuflados en un MI-17 enemigo. Al instante en el que entraron a territorio aliado, el soldado francés se puso en contacto con la central, formulando el santo y seña. De no haber sido así, el helicóptero habría sido derribado. Un gran contingente los recibió. Iban a interrogarlos. Nuevamente se definieron como tres simples soldados norteamericanos que estaban de misión diplomática. Sin embargo, esta vez no tendrían tanta suerte. Iban a confirmar sus identidades. Y entonces un soldado intervino. Los rusos ya estaban ahí. La Federación Rusa no pensaba dar tregua alguna. Pensaba asfixiarlos hasta tener a Kozlov en su poder. El oficial al mando ordenó que se les custodiara. Salir de ahí cada vez se complicaba mucho más. Pero un halo de esperanza llegó. El soldado que consiguió escapar junto a ellos, entró en la habitación y dijo que le habían ordenado trasladar a los norteamericanos. Aprovechando la distracción de los soldados, estos consiguieron neutralizarlos, dejándolos inconscientes. El soldado francés, antes que nada, les agradeció su ayuda. Sabía que tres soldados tan especializados como ellos no estaban ahí por casualidad. Fuera cual fuese su misión, estaba claro que no eran enemigos. Era consciente de que por haberlos liberado se enfrentaría a un consejo de guerra. Pero también era consciente de que quizás ninguno sobreviviera a la nueva ofensiva rusa. Les dijo dónde podían encontrar el helicóptero ruso robado y les dio una ruta aérea segura hasta la obligación de la última base estadounidense aún activa en Francia. Si todo salía bien, en menos de una hora tendrían que estar allí. Deseándoles mucha suerte, les dijo que se marcharan. Se pusieron rumbo a Caen, una ciudad al oeste de Francia. Al llegar, se encontraron una base casi abandonada. Como mucho, podían llegar a contar 50 soldados. Las instalaciones estaban en pésimo estado, pero los ordenadores aún estaban operativos. La gente de la CIA no conseguía ubicar al secretario de defensa. Su último movimiento registrado fue en dirección al búnker del presidente. Después de eso, ningún otro movimiento quedó registrado. Prácticamente, se había convertido en un fantasma. Visto esto, contactó directamente con la agencia central de inteligencia. Se identificó y dejó un mensaje cifrado de que encontró el maletín X de la base Coloso y que gracias a este, había conseguido hallar la solución a la invasión zombie. Un viejo soldado de la Unión Soviética, llamado Andrey Koslov. Pero que éste no hablaría con nadie, que no fuese el actual presidente en funciones. De inmediato recibió una respuesta. En un par de horas llegaría un avión a recogerlos en su ubicación. Este avión los llevó directamente de vuelta a casa. Concretamente, al aeropuerto de Oklahoma. Allí un equipo del servicio secreto los esperaba. Desde que aquel extraño ser eliminó al presidente, la ubicación del secretario de defensa se había vuelto una incógnita. Estados Unidos estaba en una situación muy delicada. Aunque ahora tenían más tropas combatiendo, todos los estados del nordeste ya habían caído. Detener la plaga se estaba convirtiendo en algo imposible. No hacía más que expandirse. El servicio secreto los condujo hasta lo que parecía ser una mansión. El gobierno lo usaba como guarida y protección de determinados sujetos importantes. Y por la composición del lugar, estaba preparado para largas estancias. Al entrar en la casa, se encontraron un centro avanzado de operaciones rodeado por agentes de la CIA, miembros del servicio secreto y unidades de los SWAT. Y en medio de todo esto, al secretario de defensa. Este los llevó a su despacho. Era hora de saber toda la verdad. Koslov, sentado frente al secretario de defensa, comenzó a hablar. Dijo que todo comenzó hace más de 30 años, con el accidente nuclear de Chernóbil. Poco tiempo después del desastre, en Pripyat aparecieron criaturas radiactivas lideradas por un ser al que nombraron como el destrozatanques. La URSS inició una guerra secreta contra este, y desde luego, no la estaban ganando. Durante una de estas batallas, uno de los científicos se encontró con la extraña materia a la que llamaron X. La URSS experimentó dicha materia con el científico afectado, y eso provocó el nacimiento de un ser inmortal e incontrolable, al que él mismo bautizó como Diablo. Diablo fue en busca del destrozatanques para matarlo, y lo consiguió. Durante estos sucesos, él siempre lo siguió, y esto provocó que acabara al filo de la muerte. Pero Diablo hizo algo en él que a día de hoy no conseguía comprender. Le salvó la vida. Después de esto, Diablo se ocultó en la central nuclear de Chernóbil. Crearon un plan para capturarlo usando los gases paralizantes que expulsaban las criaturas radiactivas. Pero se toparon con una inesperada sorpresa. Al entrar, vieron que Diablo había creado unos gusanos capaces de resucitar un cuerpo muerto, lo que dio paso a los primeros zombies. A pesar de esto, su plan fue un éxito. Consiguieron apresar al Diablo. La URSS capturó a los gusanos restantes y se los llevaron al laboratorio. Y también se llevaron a Koslov. Aún había que hacerle varias pruebas y analizar más a fondo su sangre y el cambio que estaba sufriendo su metabolismo. La URSS estuvo experimentando con los gusanos, hasta que consiguió extraer y perfeccionar el virus que resucitaba a los muertos. No tan solo funcionaba, sino que habían conseguido que tuvieran la capacidad de transmitir el virus mediante la saliva. Crearon un arma biológica totalmente peligrosa. Por otra parte, Koslov en todas sus pruebas de resistencia dio positivo. Era inmune al dolor, a la radiación, y lo más impresionante es que sus heridas se regeneraban. En uno de sus experimentos, decidieron ver qué pasaba si a un infectado se le inyectaba la sangre de Koslov. Y por arte de magia, el resultado fue que éste se regeneró y volvió a su forma viva. A pesar de que el virus los mataba y los transformaba en un zombi, si les inyectaban la sangre de Koslov, volvían a la vida. Y no solo eso, sino que se hacían inmunes al virus y a la propia radiación. Vieron la oportunidad que tanto buscaban, la creación de supersoldados. La US ordenó eliminar a Koslov y experimentar con su sangre de todas las formas posibles. Y aunque Koslov estaba sedado, despertó y huyó del lugar. Ya más consciente, se puso en contacto con uno de sus hombres que había sido ascendido a la central de operaciones. Y no pensaba dejar que crearan a un nuevo diablo. Tras 30 años de experimentos, ya la actual federación rusa se puso en contacto con un líder insurgente llamado Zayed Harad. Un extremista que odiaba muerte a Estados Unidos por su invasión en Afganistán. Era el sujeto perfecto. Él sería su intermediario. Juntos comenzaron a hacer pruebas genéticas con civiles afganos. Las cuales fueron un éxito. Cuando menos se lo esperaba, su infiltrado le informó de que había sido descubierto por el servicio de inteligencia ruso. Pero bueno, ya había conseguido recopilar suficiente información. El único país con la fuerza necesaria para poder detener esto mediante la intervención de la ONU era Estados Unidos. Por esa razón, tenía preparado un maletín donde metió dos pendrives. Uno llamado Harad, donde exponía al laboratorio y al líder insurgente y su vinculación con la federación rusa. Y otro llamado Koslov, donde puso la ubicación en la que se iba a ocultar. Su plan también era enviar una muestra del virus, pero no tuvo tiempo de hacerse con él. Antes de huir de Afganistán, Koslov habló con un soldado norteamericano. Le dijo que su nombre en clave era Diablo, y que se aproximaba un ataque bioterrorista. Le entregó el maletín y le dijo que ahí dentro estaba toda la información necesaria, que lo llevara cuanto antes a la base más cercana. Los soldados, tras analizarlo en busca de explosivos, decidieron llevarlo a la base Coloso para su inspección. Notificaron de lo ocurrido a sus superiores. Pero al parecer, alguien de este círculo estaba comprometido. Filtró la información a la federación rusa. Su plan estaba a punto de quedar al descubierto, pero ellos no podían actuar de forma directa. Era hora de mover a su peón y poner a prueba, su arma biológica. Harad se hizo con un tren de mercancías que llegaba directo a la base Coloso, y lo plagó de infectados. No pensaba darles ni un segundo para que abrieran ese maletín. Después de que esta base cayera, y que la epidemia se expandiera por Afganistán, el ejército consiguió recuperar el maletín. Pero Harad se anticipó a su siguiente movimiento. Envió varios buses de infectados a la base a la que huiría. Al ver que los soldados consiguieron eliminar a los infectados, Rusia dio luz verde para poner a prueba un arma experimental. Habían combinado el virus con la materia X, dando lugar a lo que hoy conocían como los titanes. En ese momento, Harad se expuso demasiado y acabó capturado por el ejército afgano. Aunque irónicamente, el Navy Seal sería quien poco tiempo después acabaría liberándolo. Por desgracia, su infiltrado finalmente fue descubierto, y Koslov quedó indefenso. Ya no podía hacer nada, hasta que el Navy Seal y la gente de la CIA recuperaron el maletín y acabaron encontrándolo. A Rusia se le fue de las manos el virus, y ahora había iniciado una guerra contra Francia con tal de capturarlo. Pero Koslov ya estaba en las manos de Estados Unidos. Estaba dispuesto a ayudarles con la condición de que su sangre no se usara para otra cosa, que no fuera combatir el virus y ponerle fin a todo esto. Antes de que continuaran hablando, una colosal tormenta se abalanzó sobre ellos. Un rayo cayó sobre las redes eléctricas, provocando un apagón. El generador de emergencias activó, pero todos los ordenadores quedaron inservibles. La tormenta impedía que cualquier señal, entrara o saliera, estaban completamente aislados. Aunque lo hago siempre, quiero volver a recordaros que Chernobyl y Zombies en Afganistán están conectados, ya que como os he dicho anteriormente, Chernobyl ocurre casi 30 años antes que Zombies en Afganistán. Así que por esa misma razón, para entender la historia al 100% tenéis que ver ambas series. Bueno, lo único que os pido para despedir esta serie es un simple like. De momento habéis superado sin problema todos los retos, pero hoy os traigo un nuevo desafío. Este episodio tiene que llegar a 20.000 likes. El futuro de Apocalipsis está en vuestras manos. Si no estáis suscritos, os invito a suscribiros y activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los siguientes episodios de las distintas series. Si no recibís las notificaciones, ya sabéis mis redes sociales. En Instagram es donde más activo estoy. Sin más que añadir, os dejo con el gameplay. Espero que os guste. Aunque haya sido algo natural, hay que seguir el protocolo de seguridad. Podríamos estar bajo ataque. Todos están en alerta de combate hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos a todas nuestras unidades en sus posiciones. El helicóptero está listo por si es necesario. Y nuestra fuerza antiaérea está activa. Vamos a ir con este equipo del servicio secreto a inspeccionar la zona del impacto. Tampoco parece que haya sido muy lejos. Hay que buscar el fallo eléctrico. Todos al vehículo. Vamos allá. Bueno, hasta aquí podemos ver dónde ha sido el impacto. Al fondo se ha levantado una gran columna de humo. Parece ser que el rayo ha provocado un incendio por estar. Está todo en llamas. Vamos a investigar. Un momento. Tenemos contacto con un civil. Vamos, abajo todos. Rodeando. Parece que este de aquí es Zayed Harad. ¿Pero qué demonios hace aquí? Y lo más importante. ¿Qué le pasa a los ojos? Todo esto es muy extraño. Nos lo tenemos que llevar. Un segundo. Es un nervioso. Abrir fuego. Hay que eliminar a todos esos zombies. Estamos disparando a Harad pero no conseguimos causarle ningún daño. Cuidado con tu compañero. Hemos perdido la señal con nuestros hombres. Confirmamos. Nos están atacando. Nos avisan que ahora mismo es imposible usar el helicóptero. Esta tormenta impide que tan siquiera podamos despegar de forma segura. Las probabilidades de estrellarnos son prácticamente del 100%. Como las conexiones con el exterior se han cortado ahora mismo no podemos recibir apoyo. Estamos completamente solos. En cuanto vean que no damos señales de vida enviarán unidades de respuesta. Pero tardarán más de una hora en llegar. Al parecer se ha creado una enorme tormenta a nuestro alrededor. Y nosotros estamos en el ojo del huracán. Lo primordial aquí será mantener con vida al secretario de defensa. Al menos hasta que consigamos evacuarlo. En la entrada han empezado a combatir ya. El lado positivo es que son tan solo zombies. Podremos mantenerlos a raya hasta que lleguen los refuerzos. Venga. Seguidlos atacando. Tenemos bastantes unidades en la entrada. Nos atacan también por la entrada trasera. Ahí tenemos que reforzar la seguridad. Venga. Eso. Destrozo a todos estos que intentan flanquear. Aquí nos dejamos de echarlas. Venga. Hay que ir a la armería. Tenemos que equiparnos bien. Y este sitio es el adecuado. Aquí hay juguetes para todos. Cualquier precaución es poca. Así que primero lo primero. Equiparos todos con un chaleco. que es un chaleco. El jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad del secretario de lección. Hazte con un chaleco. Y el visil. Hazte con el cabrón. Vale. El jefe de seguridad que se haga con esta galil y con la espopeta. El jefe de la CIA ven aquí. Entonces está otra galil. Bien. Y Kikosnoff, pues como siempre, irá a las armas mucho más grandes. Hazte con metralladora ligera y también te llevarás este lanzagranadas ya está mucho más cómodo el presidente también que vaya bien el plan es el siguiente el navesil y los swat vendrán conmigo actuaremos de primera línea de defensa el resto que se quede protegiendo el secretario bien seguidme nos vamos parece ser que el combate aquí está siendo muy intenso cada vez están llegando más y más también estamos perdiendo muchos soldados vamos a estar en primera línea quiero uno aquí y otro aquí vale eso no es todo siguen llegando oleadas cubridme eso es buen trabajo al fondo viene una oleada bastante grande bastante muy grande en retaguardia también los están combatiendo llegan en menos cantidades pero también son muy peligrosas vamos eso es no pasa ninguno entrada principal vamos pero ambas torretas vaciando los cargadores todos los de aquí prácticamente son unidades débiles por muchos zombies que sean no pueden derribar estos moros solo hay dos entradas atravesar estas entradas es la única forma de que tienen para llegar al secretario de defensa que desde luego no les vamos a dejar vamos vamos eso es en retaguardia también estamos aguantando muy bien seguid así este servicio secreto está prácticamente al lado de ellos y de momento sigue comida así que todo bien pero aquí necesitamos ayudar mi visil está demasiado cerca mi visil está demasiado cerca da gusto tener de regreso al capitán de los suaves que encima son protagonistas venga sal aquí ayuda vale estos se están acercando demasiado turre uff lo he retrocedido demasiado tarde vale dejaros un poco de la entrada un lugar de aquí y tú un poquito más para atrás ahí aquí acaba de llegar una oleada enorme es colosal estamos teniendo un asalto masivo bueno se han hecho una pelota ahí eso es bueno vale vamos a tener que retroceder un poco son demasiado son demasiado baby si mi suave detrás detrás ya fuera de ahí fuera de ahí los que quedáis además de los domingos está atacando un poco el arco lo cual me preocupa aún más que ellos todo es fuego a discreción todos fuego a discreción uff madre mía bajó un total de FPS los que están acercando ya demasiado a nosotros más de la cuenta creo que aquí también nos vamos a tener que ver obligados a recuperar vale de momento lo están haciendo bien no sé cuántas oleadas más podrán resistir voy a traer refuerzos aquí este equipo conmigo hay que ir a ayudar ya hay que ir a ayudar ya si viniese con los dos los que tendrían que estar asustados son los zombies como lo lleváis por aquí bastante bien por lo que ve no es mi sensación o ahora los zombies se están paralizando no sé a dónde intentaba ir camina cerrada eliminada a los zombies que quedan están quietos que las torretas hagan una limpieza parece que tenemos un zombie bugeado ya está desbugeado el incendio sigue expandiéndose de cierto modo también tendríamos que preocuparnos de eso nuestra base está rodeada de árboles que venga el Navy's in un momento no hay ni un solo zoque y es bastante extraño aunque bueno parece ser que hemos despejado la zona de Zoe ¿sí? totalmente despejado vale, se está acercando una figura entre las llamas no tiene pinta de ser un zombie viene caminando vale, suerte métete mirad quién se está acercando por allí no cabe dudar es parada después de tanto tiempo se vuelve a ver las caras frente al Navy's in y a tantísimos kilómetros del último lugar en el que se viene elimina no hemos hecho ningún resuño bien Navy's in tienes que retirarte un momento estamos escuchando enormes pasos que provienen desde el otro lado Dios mío un titán acaba de destruir uno de los muros vamos no dejéis de disparar que todos y cada uno centren sus disparos en él hay que abatirlo algo extraño pasa no se está moviendo ¿qué ha pasado con Jalán? sigue ahí parado esto es demasiado no puede ser otro titán gírate el de la torreta que se gire ya estamos madre mía no hay manera vámonos déjalo suerte conmigo esto cada vez es más extraño este titán perfectamente podría haber entrado y destrozado esta casa pero no lo ha hecho me sabe mal decirle esto secretario de defensa pero estamos jodidos estamos muy jodidos hay que aprovechar que están quietos ceros con esto vamos a llevarnos estos lanzamisiles vamos a ir fuera de mi camino vamos desplegando vosotros también fuego estamos en posición desplegando vale ¿qué ha pasado aquí? cuidado un segundo ya nos han roto otro trozo de muro están entrando zombies por las brechas olvidaros un segundo del titán vamos vamos todos atrás vamos también han entrado por esta brecha tenemos que buscar la forma de salir de aquí pero va a estar complicado en ambas salidas han llegado nuevas oleadas de padre bueno en esta casa tenemos una salida secreta que lleva directamente al lago que hay detrás así que no nos va a quedar otra opción que escapar a pie tendremos que coger esa salida secreta todos nuestros hombres se están reposicionando por la base vamos sigue acribillándonos mientras no se muevan los titanes todo irá vamos vais a escoltar al secretario cada vez son más más el Navy Seal le ha contado a Kozlov que Harad está ahí fuera y también le ha dicho que por mucho que le dispare no consigue causarle daño y también que parece ser como si Harad los estuviera liderando Kozlov ha decidido quedarse la descripción que le ha dado le ha resultado muy familiar es exactamente la misma que tenía el destroza tanques si es así seguramente Harad sea el que está dando las órdenes a los zombies si hay alguna posibilidad de tener a los zombies quizás sea matándolo a él como cuando las criaturas de Chernobyl se detuvieron al morir el destroza tanques es sólo una hipótesis pero no tenemos otra opción Kozlov le acaba de dar una muestra de su sangre al secretario de defensa y ahora los obliga a marcharse él intentará distraerlos y con un poco de suerte destruirlos mediante Harad venga todo el mundo con el secretario de defensa os vais a la trampilla vamos allá una vez más tenemos un mundo que salvar vamos a poner en práctica un plan Kozlov tiene varias jeringuillas más con su sangre si funciona con los zombies quizás funcione con los titanes tenemos que arriesgarlo estoy aquí como era de esperar ahí viene el titán quiebre en mi cabeza acércate un poquito más ahora parece ser que ha funcionado este titán ha caído probablemente suelen explotar al morir pero no sabemos cuál ha sido exactamente la reacción con la inyección se le hemos tirado directamente al pie tú vete de aquí ahí viene es el momento Kozlov tírasela hemos conseguido neutralizar a otro titán acabamos de hacer un gran descubrimiento bien vamos en busca de Harad nosotros ya estamos fuera venga tenemos que ir hacia el norte unos zombies no se han visto no podemos detener venga disparad vamos al otro lado que se me han quedado atrás es lo malo de algunos que aunque les dé la orden de retirarse se quedan disparando y otros sin embargo ahora no quieren disparar venga daros prisa iremos hacia el norte porque allí en teoría tendría que estar llegando los refuerzos Kozlov está aquí preparando este arma su plan ahora mismo es inyectarle su sangre a Harad quizás si consigue hacerlo su sangre actúe como antivirus si eso funciona tendría que volver a su forma natural al igual que los zombies o quedarse inmovilizado como los titanes no sabemos cuál será la reacción sé que me estabas buscando y yo te tengo un regalito no le hemos hecho ni un solo rasgoñón estas torretas siguen activas y no paran de dispararle pero tampoco lo están haciendo en ningún efecto es lo que está haciendo acaba de incendiarlos completamente y se acaban de desintegrar por completo ahí viene sígueme por aquí Harad es el momento de conducirlo a nuestro campo vale, soldados iros de aquí tenemos que llevarlo a una zona sin soldados vaya el Navy Seal se me había separado del grupo pero bueno, ya se han reagupado venga, ya queda poco para salir de aquí no podemos parar ahora venga continuad corriendo en teoría ya estamos fuera del peligro vamos no os pareéis ¿qué demonios es ese hombre? vale parate estamos completamente rodeados mirad todo esto impresionante nunca habíamos visto tantos titanios y los que nos perseguían acaban de enfrentarnos si hubiese querido ya nos habría matado desde luego ese no es su plan algo quiere de nosotros pero no se lo pensamos dar estamos juntos se acabó el escapar es hora de hacerlo frente juntos pondremos vida a esto no sabemos qué es lo que ha pasado pero la tormenta ha parado y los zombies se han detenido no sabemos qué ha hecho Koslovni qué ha sido esa explosión pero desde luego no vamos a perder esta oportunidad que nos ha creado nos vamos de aquí ahora mismo son totalmente inofensivos un titán de esos de un solo golpe nos habría matado a todos pero ahí están totalmente inmóviles nos vamos de aquí y dejamos atrás todo esto bueno chicos os agradezco mucho a todos que hayáis acompañado a nuestros protagonistas durante todo este tiempo y Zombies en Afganistán por fin llega a su final pero como he dicho anteriormente la historia continúa en la nueva serie Apocalipsis atentos a mi Instagram porque subiré muy pronto las primeras imágenes y bueno espero que os haya gustado mucho este episodio no olvidéis llegar a nuestra meta de 20.000 likes el futuro de Apocalipsis está en vuestras manos dicho todo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto apocalipsis a lo que nos vemos en el próximo vídeo